¿Ya? ¿Ya me escuchan? Interrumpieron, interrumpieron mi entrada épica, eh Te pido mil disculpas, no, ya, me quitaron, miren, entré yo con... Entré así como que, ah, ah, así con mucho, ah Y ustedes luego, luego me interrumpieron Pinche micrófono como que está medio fallando, eh, o sea, hay que traer tierrito Hoy tenemos concursito de dibujo, es viernes Ahorita usted debería estar de fiesta, debería estar saliendo, descontrolándose, metiendo alcohol por las venas Pero prefirió estar aquí, prefirió estar aquí viéndome a mí Porque pues se ve que usted no tiene mucho tiempo que hacer, eh No tiene mucho tiempo que hacer, pero está bien, no lo juzgo Ah, ya, miren Ya tengo un iPhone, eh, ya me llegó, eh Ya me llegó el pinche celular, miren Ay, hijo de su p... madre, eh Ojo, ven Ay, güey, ya, ya me vi para Que se va la manzanita, así pincheo torce Ya me vi, ya no es humilde, ya perdí la humildad, ya perdí la humildad Si sirvieron las donaciones, ¿cuáles pinches donaciones? Ya me metí a buro de crédito, mamones Donen, donen para que lo paguemos Donen para no meterme en el buro de crédito Usar iPhone no es muy latam... No, yo nunca usaba un iPhone, mamones Traigo un iPhone, pero traigo todo el pinche culo sucio O sea, traigo los calzones rotos, ya, o sea, es un pinche celular Si usted tiene amigos o usted es de las personas que cree que un iPhone da estatus Vaya y chequese la cabeza, eh Antes de empezar, pues el chismecito del día Eh, vi que hubo mucha polémica por los TikTok Awards Eh, que tuvieron culeritos, eh Yo vi el evento de TikTok y no mames Eran sillas de la coca, o sea, estaban sentadas la gente en sillas de la coca Parecía quinceañeras, es más, una pinche grabación del Kinder Parecía los TikTok Awards Dije, no mames, qué pedo, o sea, las sillas hay todas feyotas No, no, bien feo el pedo, o sea No, no estaba chido, no está O sea, sí se veía muy piratón, eh Alex, gracias por esa pinche suscripción Por cada suscripción, cinco sentadillas Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ahí está Va a estar culonzote, mire Gracias a sus suscripciones Van a tener una hora para dibujar Una hora y media para dibujar Aquí está la temática Van a tener que dibujarme un rostro Pero, solo con mis ojitos y mi nariz Lo que ustedes quieran Si quieren ponerme una pinche máscara de luchador Póganme una máscara de luchador El que me dibuje la mejor cara Un rostro, que dé risa, lo que tú quieras Pero, tiene que verse, mira Mis ojitos Tiene que verse mi boquita Mi naricita Y mis ojos Ustedes deben de estar pensando Este pinche idiota Cómo nos está poniendo aquí A hacer estas cosas Tardé, eh Si me tardé O sea, yo soy bueno dibujando, gente Yo dibujar Mira, aquí te puedo poner Una Mona Lisa bien sabrosota Como tú quieras Con la playera de la América Pero, para hacer manualidades Estoy tonto O sea, estoy estúpido Para hacer manualidades Mis manos no sirven Y esto tardé, eh Y lo hice con todas las ganas del mundo No quiero que se burlen de mí Nada más se tienen que ver, mira Mis jetitos Se tienen que ver mis jetitos Mi nariz Y mis ojitos Tú Me pones el resto Como tú quieras El que sea más creativo Es el que va a ganar Si tú ganas Te llevas 10 dolarotes Si quedas en segundo, tercero y cuarto Te vas a llevar 5 dólares ¿Cómo vamos a calificar? Aquí entre todo el chat Vamos a votar ¿Quiénes son los ganadores? ¿Ok? Como usted quiera Anime re loco Usted quiera Soy un güey Con una cara de huevo Deja llevar tu imaginación O sea Ah, gente Si yo pude tener la creatividad Para hacer esto Con mis propias manos Que me costó mucho Ustedes también Dejen volar su imaginación Dime mi horóscopo Géminis Señorita Géminis Yo les recomiendo Que en este tiempo Que es febrero Ya ve que uno se pone Medio loquito en febrero Nunca Nunca te le clares a alguien El día 14 de febrero Es la decisión más estúpida Que puedes hacer No lo hagas No lo hagas Si, ve Y aviéntate un pinche palito Lo que quieras Bésatelo con quien quieras Pero no se declaren No declaren amor No declaren por amor Ese día 14 de febrero Tanga roja Pintese el cabello color negro Y sal Aléjese de los Capricornio Y número favorito El 3002 Vamos a ponernos un bigotito Se ve bien, ¿no? Se ve bien el bigotito Como el Adolfo Se ve chido, ¿eh? ¿No lo banean? ¿Cómo por qué? No me hagan spam Con sus dibujos, mamones O sea, a veces me estoy viendo Un pinche stream De otro pinche influencer Ahí viendo un stream Jugando Warzone Y le comento Ah, ¿qué onda, güey? Pásame la clase de tal arma Y ahí sale un pinche cabrón Debajo de la tierra Mauro, aquí está mi dibujo Corrígemelo, por favor Y yo, cabrón Déjame ver un stream, güey Ahí está mi Facebook Para que lo comentes Pero no comentes En otros Facebook Le comento a otra persona Ahí en una página Y yo, ¿qué onda? Ah, bien chido tu dibujo Mauro, mi dibujo, Mauro No mames Ese cabrón Sí se pasa de lanza Yo, güey, ¿qué onda? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué onda, eh? A ver, vámonos hasta arriba No, hay más de 100 dibujos, gente ¿Qué pedo? Este lo manda Karol Vega Eh, me puso muy feyito, eh Pero está bien Se lo va a pasar Primera vez que participo Este lo manda Zora Ya lo tenías hecho este, eh Ya lo tenías No, no nos quieras engañar, Zora, eh Pero quítese la máscara Para ver su reacción, profe Ahí voy Como los luchadores Torime Inderradoras Amara Torime Ameno 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 Sí Yo soy Yo soy El candado Este lo mandó Palola Menions El gatito arriba, mira A ver este Starsong Una gatita que le gusta Al mambo Profe, deme mi nalgada Muy buen dibujito, eh Mira la carita Me gusta, eh Aquí los tapapesones Se ve sensual, eh Date baño Date baño Date baño Date baño Muy buen dibujito Me gusta el conejito Exor 7 Buena barbita Buena barbita Eh, pero ¿Por qué dice Messi, eh? Este es Messi Este es Messi Este costó Pero se pudo El papucho Mauro Es el de la izquierda Ya, luego Luego haciendo trampa, eh Como son Son bien tramposos, eh Son bien tramposotes Hugo Ronnie Ronnie me vas a dejar Me vas a dejar pobre Cabrón Me vas a dejar pobre Ronnie Cada día más sabroso Me gustó Me veo muy mamado, eh Me veo muy mamado Yaud Ay, hijo de su Qué bendición Me gusta, eh Mira Se ve bueno Se ve bueno, eh Dino Ah, jale Cara de un cómic, eh Muy creativo, Dino Muy creativo Laura Mira, Laura Ay, Laura Me pusiste muy Muy cachondito, Laura, eh O sea Ay, estás Oh, no, Laura No, mijo Tú me quieres Estafar Me gustó mi cara Que tengo aquí de enfermote O sea, sí se me ve Mi cara de enfermote Pero ¿A qué dijiste? Saco una imagen Y le de Tampoco me ve La cara Está muy buena su idea Pero tampoco Me quiere estafar Aquí humildemente Alex Tataca, eh Tataca, eh Se pinche máscara Sí parece de enfermo, eh Sí Perigir Ah, mira este Eh Está intenso este Este está intenso, eh Está bueno este Está bueno esto Yo no voy a Ustedes van a decir Quién gana, eh Ark Eh, si fueron muy creativos Eh, mira La cara Si tengo Si yo tengo Tengo una pinche cara de enfermo Detrás de una máscara, ¿verdad? Sí El enfermo Si yo fuera un luchador Me llamaría El enfermo Retsu Ah, cara de Po, eh Me gusta la carita de Po, eh Mauro Po Me gusta Ghost Ah, ya Mientele todo bien Ay, qué rico Mira, no Estos me van a dar Vanamex, eh No sean cachondotes, eh Profe, hágame la Cuando tú quieras Dime En la posición que quieras Fernando Ay, güey Me dibujaste en cueradote Fernando, qué rico Está buena la pelea Está buena la pelea Miguel Josué Buen dibujito este Está muy bueno Está muy bueno Onky Mira ese pinche calzonzote Que me pusiste Eh, mira Onky Ay, hasta el controlito De Xbox Y me gusta el calzonzote, eh Ojalá y fuera un calzonzote Tuyo así Ah, traerlo bien ricote Mándenme uno de sus calzones Para ponérmelo en la cara Espera, qué mierda Huevo chismecito Está bueno, eh Coy Ay, güey No mames Coy Estás cabrón, eh God Slayer Si me hace la No me sale la cara Fug, güey Fíjense Venus Stroke Me gusta el paquetito Que me pusiste Dame una nalgada Ahí te va Dorlan Tu pinche nalgadota Mira Ah, para que la sientas No hice mucho Pues nada más hiciste Unas chichotas Estos son todos los dibujitos Que nos mandaron, gente Son más de 100 Más de 100 de dibujos Va a sacar el top 10 Y de este top 10 Va a elegir A los ganadores Si usted no entra en el top 10 No se desanime Ya sabe que va a haber Muchos concursos Y en ellos vamos a regalar Hasta tabletas No quiero que se desanime Esto es un concursito Para ayudar a la comunidad Para que le eche Toda la actitud del mundo Pero ya sabe que lo quiero mucho Lo adoro Así que no se preocupe Ahí está Voten Ahí está Terminó El ganador El número 4 Ese avanza la final Los demás Gracias por participar Nushi02 dice Está más difícil Que la tabla del 8 Profe no chingue No está difícil Voten Aquí está Tiempo Pasa la final El número 4 Pasa la final La final va a estar difícil Esta estuvo reñida Vamos a hacer la encuesta Este va a ser el último finalista El número 3 Número 3 El de El de El de Avanza la final Último boleto La final Voten en corto Voten en corto El número 5 Entra a la final El señor Pou Ahora si se viene la gran final Ustedes lo van a tomar la decisión Aquí No quiero a nadie Que es que es injusto Mauro Es que esto La gente decidió Es un concurso de cotorreo Si no ganó Va a tener muchas oportunidades Ya sabe que lo quiero mucho Paola escribe bien Shira barra baja Keiyuki dice Para hacer mi primer concurso Encantó y me gustó Estoy mejorando Pero así se me hace más divertido Y es muy competitivo Al Goku me gusta JSJSJD Es competitivo Yadjeg dice Es mi primer concurso En el que participo Y me divertí mucho Gracias Se les quiere gente Y bien cachondota Y sabrosota Es que es difícil dibujar Con el tiempo en contra ¿Verdad cabrones? Ah pero en todo el stream Ah profe Báileme profe Siéntese en mi cara Yo les dije Estaban bien Uh 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 Ahí Pero yo les dije Y en barra baja PA dice Dice que me regale sub Para votar profe Oilo ¿No quiere esta? Estoy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Ganó el señor Adolfo Felicidades El que hizo este dibujito Mándeme un mensaje Se va a llevar 10 dolarotes Y los demás 5 dolarotes Cada uno Gente Muchas gracias Por haber participado En este concurso Los ganadores Ahí les mando su premio Los quiero mucho gente Me tengo que despedir Tengo que ir a recibir A mi hermano Que acaba de llegar De otra ciudad Y pues tengo que ir A saludarlo A mi hermano A mi hermano A mi hermano A mi hermano